Adelante, pues. Se expresó de la siguiente manera, en momentos de crisis, de dificultades, pandemias, donde hay que hacer grandes erogaciones de fondos y de compras, para compras, se incrementa la posibilidad de corrupción. Y qué cosa, que tengamos un corazón a veces tan retorcido, tan avaricioso, tan codicioso, que en estos momentos de tantas necesidades aparezcan personas que se aprovechen de la situación para tratar de engañar a otros, en este caso engañar al pueblo, en este caso chuparse la sangre de un pueblo en necesidad. Y esta fue una de las siete palabras que se hicieron durante el sermón, ahora en Semana Santa. Y lo traigo a colación, porque la sociedad ideal que nosotros deseamos, que siempre se nos ha vendido, es tener dentro de otros servicios, el servicio de la salud, en condiciones óptimas. Y que sean favorables para las demandas de cada dominicano. Y para esto se han hecho grandes inversiones a nivel de los gobiernos. Especialmente este, este ha hecho grandes inversiones en la remodelación de 56 hospitales, que ahora no aparecen. Y todo lo que se ha usado es dinero del pueblo para hacer estas compras y remodelaciones. Pero dinero que muchas veces he tomado en préstamos para poder hacer estas inversiones que demanda el pueblo. Y esto entonces va al proceso de derogar más dinero porque los precios de la misma construcción se multiplican, se agrandan, sobrevaluaciones, en fin. Todo se vuelve como una bola de nieve y algo que nos pudo haber costado 100 pesos nos cuesta 500 o nos cuesta 1000, como vemos en el ejemplo de tantas facturas. Por otro lado, está la necesidad de ayudar. Y Luis Abinader, en nombre también de toda la plataforma del PRM, con estas situaciones que estamos viviendo, pues también se ha puesto en la disposición de ayudar. Y presenta un diálogo nacional, una solicitud de diálogo nacional, donde se toquen los temas de cómo manejar el COVID, donde se toque el tema político con cara a las elecciones que aquí va a haber que celebrarlas en un momento, y donde se toque el tema social que vive República Dominicana, el tema de los empleos, el tema de los desahucios, el tema de atender a aquellos que no tienen nada. de entregar recursos en insumos médicos, guantes, mascarillas, trajes de bioseguridad y medicamentos que debe de estar suplido en un sistema normal de salud relacionado a los insumos médicos. Apenas, y todo lo que tiene que ver con los médicos, apenas llega a 1.9%. Y de eso tiene que darle también a INAPA para el asunto del agua. Lo que estamos hablando de inversiones pírricas del presupuesto nacional para el sistema de salud. Evidencia que se le ha quitado la sábana al sistema de salud y se ha visto desnudo como está. Después de esta pandemia, tiene que venir una revolución total en el sistema de salud, en el sistema de atención, en el sistema de los trabajadores también, y tiene que venir una revolución total en la calidad de la inversión y cómo manejar los recursos del Estado. Esto totalmente tiene que revolucionarse porque no podemos continuar así, simplemente con vampiros aprovechándose y chupando sangre a los más necesitados y a todo el pueblo en general. Bien, la entrega de más de 40 millones de pesos en insumos médicos y también en alimentos y la compra de estos kits de prueba rápida que sobrepasan los 160 millones de pesos y las instalaciones de este hospital en La Vega, que es un ejemplo. En el Central Park se hizo un hospital de este tipo y allá fue acogido con beneplácito. Esto aquí simplemente lo que hay es mucha crítica, muchas críticas, como queriendo contrarrestar la necesidad de estos. Aquí en San Francisco de Macorinoa ya no lo necesitamos porque tenemos esto, tenemos aquello, tenemos uno que vamos a entregar pronto, tenemos el otro, en fin, ok, pero lamentablemente se siguen muriendo las personas en la casa y sigue existiendo la necesidad de tener una mejor atención. Es vergonzoso que a nivel nacional en un país de 10 millones de personas apenas se hayan hecho 9.000 y pico de pruebas. Eso es simplemente una vergüenza, una vergüenza que nos debe dar vergüenza ajena para el mundo. Con relación a lo que se está haciendo en San Francisco de Macorís, cabe hacer la pregunta nuevamente. A esa persona que ha muerto por el COVID, ¿quién le ha dado seguimiento al entorno donde esa persona se desenvolvía? A la persona que está en positivas, ¿quién le ha dado seguimiento al entorno de esa persona que está en positiva? ¿A dónde está el alcance de las medidas de seguridad para poder ser eficiente? Siempre lo he dicho, es un virus que usted no lo ve, es un enemigo que es un fantasma, sumamente inteligente, sumamente aprovechador, está afuera. Usted no sabe en cuál círculo está, en qué casa, en qué camino puede estar circulando. Hablan de que dura tres horas en el aire y luego se disipa, pero óigame, hay partículas en el aire que tienen capacidad para flotar, y si el virus se agrega en una partícula de esas, puede tener facilidad para flotar y durar más. Hay muchísimas cosas que todavía se desconoce. No tenemos la experiencia para combatir una guerra biológica. Entonces tenemos la administración de toda la sociedad de San Francisco de Macorís, de toda la parte gubernamental, administrativa, y de seguridad también, y de gobierno municipal. Bueno, no tenemos una línea, todavía no tenemos una línea clara de mando, que es lo necesario para organizar la batalla. Todavía no sabemos cómo vamos a organizar la batalla, a quién le va a tocar agarrar un fusil, a quién le va a tocar agarrar un tanque, a quién le va a tocar agarrar un avión, un bombardero. Todavía no lo sabemos al día de hoy. Y un mes y medio después, vemos al ministro anunciando mil muestras rápidas, mil pruebas rápidas para San Francisco de Macorís. Pero por Dios, ¿dónde están los elementos lógicos? Que me dicen a mí que para ser eficiente ante esta pandemia, debemos primero identificar, identificar al infectado, identificar todo el entorno, y darle también seguimiento y proceso de cuarentena. Todavía veo personas sin mascarillas, otras con mascarilla de telas. Todavía hay personas que no saben cómo es que se combate el virus. Ha faltado mucha educación, mucha orientación, pero en cantidades industriales. Todavía estamos nosotros diciendo, si los zapatos hay que entrar con ellos a la casa o dejarlo afuera. Si usted sale a la calle, la ropa, qué hacer con ella. Todos esos parámetros y todas esas medidas de control, tenemos que unificarla y que sea como el padre nuestro de cada día, en cada hogar dominicano. Si uno sale a arriesgarse, un miembro de la familia, ese miembro de la familia, para tomar todas las medidas de seguridad y evitar contagiar a los demás, hasta que aquí no se identifiquen a todos los infectados y se le dé seguimiento a todo el entorno de control, tanto a aquellos infectados como a aquellos que están positivos, simplemente van a seguir continuando la tasa de infección y se va a seguir también muriendo más personas en la casa por falta de confianza en el sistema de salud, que no se atreven a ir allí porque creen que allí no le van a administrar los medicamentos o las condiciones adecuadas para ellos sanarse. Y esa falta de confianza hay que trabajarla con educación y con más orientación. Muchas gracias. Bien, gracias a Julio por su intervención. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp. Yeryan, adelante. A ver qué tenemos en el WhatsApp de... Sí, déjeme bajar el comentario, tengo altísimo. Bien, gracias. Creo que tenemos una llamada en el aire antes de pasar con los WhatsApp brevemente. Adelante, adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días. Adelante, está en el aire. Eban, una preguntita. Te tengo tres preguntas, te las puse a tres o es... Sí, usted está en el aire en el programa, recuérdelo. ¿Quién es el senador de nosotros, el senador? Bueno, el senador de aquí de la provincia. Sí, el senador de aquí de la provincia. Sí, el senador de aquí de la provincia. Sí, el senador de aquí de la provincia. Ay, no, no, pero así no... Sí, pero gracias al amigo televidente por el término que usted acaba de utilizar no es el adecuado y por tanto nosotros no podemos continuar con su llamada. No, si usted quiere decir lo que usted quiera así, sin entrar en... Estamos preservándolo a Amilcar. En el caso de Amilcar, él ha informado, él ha informado que está en una situación de cuarentena por su situación de salud, entonces él se ha preservado. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. buenos días en la otra semana al siglo 21 porque se supone que adquirido por la pública debe de estar dando a la población y que los pacientes que no tienen adquirió al 21 paciente que realmente la población que realmente está necesitando de la distancia que no tienen seguro bueno ahí está la pregunta vamos a hacer un llamado a la encargada de relaciones públicas del centro médico siglo 21 diles hidalgo que por favor se está viendo el programa que nos llame si no voy a tratar en el transcurso de hacerle una llamada porque fue aclarar los señores hay que aclararlo si ciertamente ese acuerdo y eso que anunció el ministro de salud pública se está dando para ni dañar ni desinformar o sea de manera directa necesitamos que se oriente esto que francesa planteado aquí según informaciones que maneja por ofrecidas por el ministerio y que nosotros mismos hemos escuchado pero indiscutiblemente no podemos nosotros pensar sin tener de manera directa en estos momentos una información del centro médico simplemente uno de que si están recibiendo pacientes de manera abierta aún no es el ciclo completo lo primero que hay que aclarar es una parte de ese centro de salud que se había conseguido o que se consiguió para él tenemos que aclarar en tus señores para no continuar alargando